¡Hola! ¿Qué tal amigas? Yo soy Miriam y una vez más les doy la bienvenida aquí entre amigas. Hoy vamos a estar haciendo un delicioso pan hecho con harina integral y avena. O sea que además de delicioso es súper nutritivo y saludable. Así que pues quédate conmigo a ver esta receta. Recuerda que si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Ahora sí vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso pan integral serán una taza de leche, tres cuartos de taza de azúcar morena, una cucharada de vainilla, una cucharada de canela molida, dos huevos, dos cucharadas de levadura seca, media taza de aceite de coco o el aceite de tu preferencia, dos tazas de harina integral y dos tazas de avena que yo previamente molí en la licuadora para que quedara una harina muy fina. Y esto es lo que vamos a necesitar para comenzar. Es importante mencionar que todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Lo primero que voy a hacer es poner a trabajar nuestra levadura. De la misma azúcar que tenemos voy a tomar dos cucharadas y también voy a agregar las dos cucharadas de levadura seca. Lo voy a mezclar muy bien y lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 10 minutos en un lugar cálido. Y mientras nuestra levadura está leudando vamos a integrar las harinas. Aquí tengo harina integral que es orgánica y también tengo harina de avena. Te recomiendo que tu avena quede bien molidita para lograr un pan más fino. Y de esta misma manera voy a agregar el resto del azúcar y también voy a ir agregando todos los ingredientes. Cada vez que integro un ingrediente trato de mezclar un poco. Voy a agregar la canela, en este caso es una cucharada, y también una cucharada de vainilla. Las medidas que yo utilizo son las de las tacitas medidoras o cucharas también medidoras. También voy a agregar los dos huevos y la media taza de aceite de coco. Esta es una sugerencia que le dará un sabor muy rico y muy especial a tu pan. Pero si tú quieres utilizar aceite vegetal puedes hacerlo. En este momento estoy integrando todo con una espátula, pero llegará el momento en que tendremos que utilizar nuestras manos. Así que recuerda tener bien lavaditas tus manos y muy limpia tu mesa, ya que también vamos a llevar esta harina a la mesa. Por lo pronto estoy utilizando mis manos para incorporar todos los ingredientes. Al hacer esto lo que logramos es que quede como una sola harina, ya que todo quedó bien integrado. Para este tiempo nuestra levadura ya está lista. Entonces vamos a agregarla a nuestra harina. Una vez hecho esto, ahora sí voy a mezclar directamente con mis manos. Van a notar que les queda una harina un poquito húmeda, pero no se preocupen. Poco a poco se irá integrando. Es importante que mezcles muy bien para que se absorban los líquidos. Y una vez que logramos esto, vamos a llevar a la mesa. Si notas que tu harina está un poquito pegostiosa o húmeda, puedes poner un poco de harina extra en tus manos. Y con eso se irá despegando. O si notas que está muy seca, puedes agregar algunas gotitas más de agua o leche. Realmente yo no necesité agregar nada en esta masa. Solamente sentí que estaba un poquito pegostiosa. Y me retiré la harina de las manos para poderla integrar muy bien. Es importante amasar el tiempo suficiente para lograr una masa firme, pero suave. Y una vez que logramos esto, aquí mismo yo voy a separar mi masa en 8 partes. Yo no la voy a dejar reposar, sino que en un solo paso voy a empezar a hacer mi pan. Una vez que ya hice unas bolitas proporcionales, estoy haciendo en 8 piezas, pero pues igual tú puedes hacerlas del tamaño que tú quieras. Voy a empezar a bolear. Voy a darle este redondez en la mesa para formar como una bolita. Y con mis manos, con la palma de mi mano, la voy a estar presionando al tamaño que tú gustes. Yo las voy a dejar un poquito extendidas porque quiero que queden más o menos grandecitos, un poquito extendidos mis panes. Y así es como lo voy a estar haciendo con todas las bolitas. Como puedes ver, es súper fácil. La harina no se pega, pero si se te pega un poquito, como te vuelvo a repetir, puedes agregar un poquito de harina extra en la mesa. Ya que tengo mis 8 panes extendidos, voy a pasarlos a una charola. Yo tengo esta charola que la cubrí con un papel aluminio y esprayé un poquito de aceite para que no se pegue el pan. Puedes usar una charola también antiadherente, yo también la he usado, pero en esta ocasión quise utilizarlo así para que veas una opción. Puse 6 en la charola y me quedaron 2 que pondré en una charola pequeña. Lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 1 hora. Eso depende mucho de la temperatura de tu casa. Mi casa es fría y a veces le lleva un poquito más de tiempo. Aquí te muestro lo que le puse a los dos que me quedaron, un poquito de coco rallado y avena, solamente para un look. Y ya que pasó ese tiempo y que nuestros panes se han leudado, vamos a llevarlos al horno a una temperatura de 400 grados Fahrenheit. A mis panes les tomó aproximadamente 13 minutos para llegar a este cocimiento. Yo me doy cuenta que están listos porque la parte de arriba se empieza a poner un poco doradita. Los de abajo los voy a pasar para arriba por otros 2 minutos para que terminen de dorar, o sea que esos van a estar 15 minutos en el horno. Y así han quedado nuestros deliciosos panes de harina integral con avena. Esta opción realmente yo se las recomiendo bastante, además de que el sabor es exquisito. Ustedes no se pueden perder la oportunidad de deleitar a su familia con esta nutritiva receta. Ha llegado la hora de probar y así es como ha quedado este delicioso pan. Sencillamente miren nada más, la suavidad. Ay no, está bien rico. Está buenísimo. Si te has quedado hasta el final te quiero agradecer y también te quiero pedir que te suscribas si aún no lo has hecho. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook y en Instagram para recetas diarias. Sin más por el momento me despido de ustedes, les mando un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.